Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema hoy día vamos a cumplir con un suscriptor donde me pedía que le explicara cómo hicimos o hice esta máquina de soldar por punto se las voy a explicar, acá tengo un modelo comercial este es un modelo casero que hice yo por mi necesidad de usarla de esa forma pero ahora les voy a explicar y vamos a ir un poquito a cómo hacerla con un poco de teoría poquita pero vamos a ir paso a paso como me gusta enseñarle a mí para que la entiendan bien bueno ahora acá estamos en la máquina y les voy a explicar cómo la hice este que ustedes están viendo acá es un transformador de una soldadura vieja yo le saqué el secundario como dije el primario es donde entra los 220 y el secundario en este caso era de una soldadura que tenía como 50 volt se lo saqué y le puse 3, 4 vueltas a ver una, dos, tres vueltas de un alambre muy grueso que son estos cables chatos cuadrados hay tres cables cuadrados chatos donde lo que nos interesa que tenga mucha sección para que los amperes que circulen por acá sean muy altos aislé el conductor de abajo y el conductor de arriba que es la misma prolongación de las tres vueltas que dije acá sobre el transformador ya le dije el primario queda intacta sobre el transformador esto es un mecanismo para que sube y baje las puntas en ese momento se unen los dos extremos y ahí se abre ¿por qué la hice esta máquina? porque yo necesitaba soldar chapas como esta donde la garganta tenía que ser grande para que se pueda soldar varios puntos es en el caso de los calefones solares ahora la voy a hacer funcionar para que vean en este momento vamos a soldar dos chapas porque en realidad la máquina de soldador de puntos es para soldar chapas entre una y la otra la ponemos en el medio de las dos puntas bajo la palanca y tiene que coincidir las dos puntas exactamente ahí a ver se dobla un poco porque hace mucho que no la uso ahí está, ve cómo se junta bueno, ahora voy a poner las dos láminas es chapa galvanizada, puede ser en cualquier chapa y el espesor de la chapa tiene que ver con la potencia de la máquina ahí la apriete ahora en este momento le voy a mostrar que el pedal que está acá abajo es un contactor que conecta el primario o sea maneja los 220, no los 5 o 6 volt que tiene acá mira ahí lo pongo ahí lo vemos, vamos a hacer otro punto aprieto los dos contactos del secundario donde hay poco voltaje y muchos amperajes y después cuando piso acá el pedal se produce la salida de tensión que hace la soldadora, mire cómo queda de fuerte vamos a hacer otro más varios puntos ya le dije, esta garganta le hice a propósito con ese tamaño para poder meter las chapas de un metro hago medio de cada lado la doy vuelta y hago metros y metros le voy a explicar lo siguiente la prendo y la apago la prendo y la apago haciendo un contacto con el primario conecto y desconecto los 220 no los 5 volt mire, le voy a medir la tensión que hay acá en el secundario es muy baja, solamente son amperes porque el problema de la soldadura es tener muchos amperes y poco voltaje en el secundario yo lo voy a pisar acá ahí está andando y mire cómo toco no me da consciente por supuesto está aislado la segunda vuelta por supuesto está aislado las vueltas que tiene sobre el primario están totalmente aislado yo en este caso si ustedes la ven tiene una serie de aislantes de papel con barniz bueno mire, estoy tocando estoy tocando los dos contactos y no me da ¿por qué no me da corriente? porque la tensión que hay acá es ahora lo voy a poner el tester no supera los 5 volt una cosa así a ver ahora lo pongo 5.49 5 volt y medio ahí ahí corto ahí vuelvo a poner esperemos que se estabilice el tester 5,5 ahí tengo 5,5 quiere decir que en estos dos extremos del secundario hay solamente 5 volt y 1000 o 2000 amperes esa es la diferencia los amperes son lo importante en este tipo de soldadura no como las soldaduras eléctricas comunes donde es el arco el que suelda en este caso es la resistencia por la intensidad al cuadrado la intensidad es los amperes ahora les voy a mostrar cómo llegamos a ese tipo de soldadura y todo lo que podemos hacer esta soldadora es una soldadora de punto comercial y les voy a dar una pequeña explicación de cómo está diseñada estas dos barras largas la garganta es mucho más chica que la que ustedes vieron están hechas con cobre y el transformador es un transformador bastante importante que tiene ahí abajo con las mismas características del que yo hice ese transformador trabaja con el primario con 380 volt y el secundario con 5 volt aproximadamente sale por estos cables donde hay muchos cables en paralelo para que no baje la intensidad o sea los amperes y acá fundiría el material bueno ahora vamos a directamente a fabricar una directamente ahí en el tablero vamos a conseguir un transformador y le vamos a dar unas vueltas sobre el secundario para sacar 5 volt 1000 amperes ¿cómo lo vamos a hacer? ya sabemos que en los transformadores no se genera potencia la potencia de entrada que es esta debe ser igual a la potencia de salida este es el símbolo del transformador acá tenemos 220 volt por 10 amperes vamos a tener 2200 vatios en la salida vamos a tener 2,2 volt solamente o 3 muy bajo el voltaje pero vamos a tener para llegar a la misma potencia tener 1000 amperes en este caso tenemos 2200 vatios de entrada y vamos a tener 2200 vatios de salida esta es la entrada y esta es la salida quiere decir que acá no creamos nada solamente utilizamos muchos amperes y pocos voltajes si vamos a la forma de calor nos damos cuenta por qué se funde el material porque lo que sí importa es la intensidad al cuadrado lo que más importa porque es un factor que se eleva a sí mismo entonces si bien la resistencia y el tiempo porque el calor es un joule determinado en un julio es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo mientras más tiempo estamos más cantidad de calor va a generar esta es la fórmula de calor que significa un julio lo que yo le quería explicar es que la potencia de entrada es la misma de salida lo único que vamos a bajar el voltaje y vamos a subir los amperes ¿por qué? porque la intensidad al cuadrado que son los amperes A al cuadrado que es esto es realmente lo que importa en la fórmula de calor ahora nos vamos a un sistema práctico bueno acá tenemos un transformador yo les dije que necesitamos hacer poco voltaje y muchos amperes porque justamente los amperes es lo que va al cuadrado en la fórmula de calor y es la que va a producir el calor para fundir el hierro que a su vez se suelda al unirlo uno con otro ¿cómo hacemos muchos amperes? que también me lo han preguntado con el diámetro del cable si ustedes se fijan este es un cable de unos 6 milímetros donde la intensidad está dada por la cantidad de superficie que tiene transversalmente la cantidad de corriente que pasa ahora les voy a mostrar el cable hay distintos tipos de cables este es un cable de cobre este es un cable de aluminio que aparentemente serían el mismo diámetro pero en realidad el aluminio conduce la mitad de la energía que puede consumir o de la corriente que puede pasar por el cobre quiere decir que este si quiero poner este cable que es de aluminio mire como se dobla tengo que poner una sección el doble que este y si quiero poner un cable de mejor calidad como la que puse yo en la soldadura es esto que es cobre puro este cable está dado por cobre puro que se usa en los transformadores de alta tensión el que vemos en las calles es cobre con un diseño chato pero lo importante es la superficie en este caso una superficie cuadrada que está determinado por 10 milímetros de largo por 5 de ancho 10 por 5 tiene 50 milímetros este cable de sección le explico la sección es lo fundamental porque es por donde va a circular la energía eléctrica en este caso la sección está dada por pi por radio al cuadrado que es el diámetro por el radio que tiene y en este cable de cobre también está dada por la sección transversal voy a usar este cable porque es flexible y lo vamos a bobinar en este transformador para sacar aproximadamente 2 o 3 volt ya voy a ver cuánto y la cantidad de amperes va a depender del diámetro del alambre si nosotros queremos una soldadura de mayor potencia tenemos que poner una sección bien importante del cable secundario que vamos a bobinar por eso es muy importante a veces usar cable chato vamos a hacer la prueba este es un bobinado es un transformador que tiene un bobinado primario que no lo voy a tocar estos dos cables ya lo voy a sacar de la vista y vamos a empezar a bobinar las vueltas acá acá tiene otro bobinado que no le voy a dar importancia porque en este caso cabe ustedes pueden agarrar una soldadura eléctrica y hacer esto y las transforman de punto eléctrica y hasta un cargador de batería como le expliqué en los otros videos ahí tengo una vuelta dos vueltas este extremo para acá ahora tengo tres vueltas no hay que darle muchas vueltas va a depender de la resistencia del cable este del alargue que tenga yo acá le he dado una dos tres pongámosle cuatro vueltas en ese cuatro vueltas yo lo voy a enchufar y voy a medir la tensión que tengo acá con cuatro vueltas debo tener aproximadamente cuatro volt que no va a pasar nada yo ahora voy a enchufar este sistema ahora lo enchufo ahí están dando voy a medir con el tester el voltaje ya le dije no debe ser superior a a tres volts aproximadamente cinco volts pongámosle ya lo vamos a hacer bien ya lo voy a poner a la vista vamos a poner el tester en forma con fijo es duro el cable porque la la sección es muy importante bueno tres punto nueve tres punto nueve voltas conciente alterna ¿por qué? porque no hay ningún certificador y como le expliqué en el caso anterior cuando hacíamos vueltas sobre un bobinado primario que no está que ya está calculado sacamos que acá se me desconectó ahí está tres punto ocho marca ahora bueno ese es el voltaje que tiene acá si le sigo dando vuelta hago un transformador para cargar batería pero estamos haciendo ahora una soldadura eléctrica de punto no eléctrica mire lo que va a sacar no me da corriente ni nos asustemos mire muchos amperes muchísimos amperes pero muy pocos voltajes y el problema de electricidad el cuerpo humano empieza a ser conductor a partir de los 60 volt por eso hay países que usan 110 que es un poco peligroso pero no tanto como los 220 220 volt en países es más peligroso que usar 110 y usar 50 volt es casi seguro y usar 3, 4 volt como en este caso mire como lo toco no pasa nada ahora vamos a demostrar como calentaríamos un cable sin la necesidad de de calentarlo se va a calentar simplemente por la energía eléctrica porque dijimos yo lo pongo con la pinza no por la corriente sino porque me voy a quemar las manos mire este es un pedazo de hierro que yo lo voy a poner a la tensión de los 4 volt y pero 1000 amperes por lo menos mire mire como se pone a ver este no lo canso ni tocar mire inmediatamente como yo le dije que el calor era la intensidad al cuadrado por el tiempo si lo dejo mucho tiempo se funde mire ahora lo voy a dejar hasta que se funda volvemos al principio la importancia de los amperes el calor está dado por la cantidad de amperes eso es vol por amper y la potencia es la misma que tiene de entrada en este caso 2200 watts aproximadamente ustedes lo pueden hacer con cualquier transformador si es más chico por supuesto van a tener menos potencia ahora voy a hacer una soldadura de punto ya le expliqué hay poco voltaje acá lo puedo tocar es muy importante que que esté aislado el secundario del primario en este caso estoy usando una aislación que no va a funcionar con el tiempo porque se va a terminar calentando hay que hacer una buena aislación y tratar de que no se caliente demasiado también es importante el tiempo que la van a usar yo acá voy a hacer un invento voy a clavar esto acá le voy a poner un contacto abajo esto después ustedes hacen lo que quieren yo les estoy explicando cómo funciona dijimos que es pocos volt pero mucha intensidad la intensidad se está dada por el diámetro del alambre voy a soldar estas dos chapas como dije que andaban las otras soldaduras ahí le hice un punto voy a hacer otro punto quiero que se vea bien hice dos puntos esto está totalmente bueno se despegó porque está no oxidada pero mire voy a hacer totalmente soldado se funde porque a su vez no solamente calentarlo sino hay que apretar de esa forma el el material se junta y se suelda mire cómo quedó ve en este momento está sumamente adherido y firme si usted lo mueve mucho por supuesto lo vamos a cortar pero ahí está amigos ustedes teniendo un transformador de cualquier modelo sacándole el secundario y bobinándolo con un alambre grueso para que tenga mucha intensidad muchos amperes poco voltaje porque en este caso no se usa el voltaje en el caso de las soldaduras convencionales se usa el arco no la intensidad al cuadrado el arco que es el chispazo o el fogonazo que se produce cuando se ioniza el aire y eso se utiliza con voltajes mucho más altos 50 volt 40 volt desde ahí en adelante pisan los arcos y si nos vamos muy arriba como en el caso de las líneas de alta tensión que hay 17.000 volt el arco tiene hasta un metro o dos metros de largo por eso es muy peligroso arrimarse una línea de alta tensión porque se ioniza el aire y salta el arco salta siempre a tierra y uno sirve de conductor en este caso no hay nada de voltaje mi cuerpo aislante ese voltaje lo toco todas las veces que quiera para que no se asusten no use guante a propósito para que vean que no es peligroso el peligro se puede producir si este se contamina con el otro pero eso lo tiene que aislar o ponerle maderita yo en este caso le voy a mostrar algo que me está olvidando es una pinza que yo hice esta pinza es casera usa dos cables tres cables juntos en este caso en paralelo para que no se pierda la tensión porque el voltaje son dos o tres bols y se pierden en un metro se pierde y como yo la quería portátil si estos dos cables yo los sueldo los sueldos a estos dos extremos la pinza funciona perfectamente y acá tiene otros dos cables de arciva acá en el medio está aislado cada uno de estos brazos son independientes independientes eléctricamente cuando aprieto hago esta función y sueldo la chapa pongo las dos chapas y sueldo en este caso no lo voy a hacer porque vamos a perder tiempo pero es atornillar las dos puntas del cable acá y tendrían una soldadura de punto portátil después de ser un brazo acá como la que ustedes vieron el diseño ya se los dejo a ustedes amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado y si está bueno denle like como siempre y sigamos con los videos hasta la próxima